Televisión Nacional de Chile y Aspirina de Bayer presentan una sonrisa con Lucas. Cuando la cabeza empieza a doler, aspirina es la solución inmediata, porque aspirina alivia rápidamente. Porque aspirina alivia rápidamente el dolor de cabeza y el resfrío, téngala siempre a mano. No llegan a Piteón. ¡Oh! ¡Qué bien, elegante! Cuando todos se ven fristes, ríe con la gente con reír. El programa humorístico de mayor sintonía en la televisión chilena. Una interminable sucesión de cariño. Happening con J, el impacto humorístico de todos los tiempos. Ahora los sábados a las cuatro y media de la tarde en Televisión Nacional. ¡Qué bien, elegante! Manuel Ramírez Rosales es uno de los primeros pintores que se destaca una vez alcanzada la independencia. Desde joven sintió un gran amor por la aventura. Y así parte en compañía de su primo Vicente Pérez Rosales y otros chilenos a explorar las riquezas minerales de California. Vuelve luego un tanto desilusionado a Chile para prepararse para viajar esta vez a Francia, donde toma contacto con la cultura europea. Traba contacto con Montguazán, el gran pintor que luego partiría a Chile y estudia pintura, formándose en la escuela romántica. Vuelve entonces a la patria. Ramírez Rosales es el primer paisajista chileno, enamorado del campo, de los bosques y los ríos. Dedica a su temática preferida bellísimas telas. Ellas revelan una sutil sensibilidad. Su obra pictórica es considerada como uno de los grandes hitos en el desarrollo de nuestras artes plásticas.